Hola que tal, como estáis? Bienvenidos y bienvenidos otro día más Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes Y hoy os traigo 7 perfumes de pura elegancia Os gustó bastante el vídeo que os subí, creo que ha sido esta semana pasada Cuando lo subí, si no recuerdo mal De perfumes dulces, infaltables de diseñador No es la temática 100% que el vídeo anterior Pero bueno, también son 7 propuestas De familias olfativas diferentes, precios diferentes Ya traeré, si veo que también os mola que tire por lo elegante y demás Pues puedo hacer también de equivalencia, low cost Bueno, puedo englobar ahí un poquito más En este caso hay tanto celebridad, diseñador y nicho Así que bueno, pues si os gusta, pues quedaros Si bien la semana pasada os enseñé la Nuit Tresor a la folie Como un perfume dulce, infaltable Pues hoy os voy a enseñar uno que es de la misma colección De la misma línea, pero para mí es También es dulce, pero me tira más a lo elegante Y estamos hablando del clásico La Nuit Tresor El primero, el que inició pues esta línea tan maravillosa que tiene Lancome Como digo, también es un perfume dulce Pero claro, aquí ya a mí personalmente Dentro de que también sea bastante dulce Me tiene un punto muchísimo más elegante Yo sé que es un denominador común en la colección Y en las casas de mucha gente Bueno, aquí tenemos un perfumazo De salida lleva pera, naranja, tangerina y bergamota En corazón fresa, orquídea de vainilla, rosa negra y maracuyá Y envase, praliné, caramelo, lichi, vainilla, patchouli, incienso, café, regaliz, cumarina y papiro de Egipto Ahí es na' Y alguna quizá os preguntaréis Bueno, pues que te hace meter un perfume u otro en según que vídeo, ¿no? O que clasificación por así decirlo Mirad, en la Nuit 3 Hora de la Folie La nota dulce es bastante poderosa, ¿no? Esos frutos rojos, esa vainilla Como os comenté la semana pasada Y sin embargo en este, aunque veáis mucha nota dulce Que es un perfume dulce, repito, lo es Pero ¿qué pasa? Aquí ya hay notas como, sobre todo el patchouli Que es bastante más prominente Es un perfume de rosa principalmente Con mucho patchouli Es dulce porque No dulce frutal, aunque lleve bastante fruta Que veáis fresa, pera, maracuyá Aunque estén estas notas Yo os digo que Para mí lo que le aporta más dulzor Sobre todo es el tema del caramelo y el praliné Es un dulzor más de tipo gourmand Pero que casa muy bien en este caso Con ese patchouli y esa rosa Que es realmente la protagonista Un perfume de carácter dulce Pero muy, muy, muy elegante Me parece totalmente invernal Para noches, para ocasiones de salidas nocturnas Como digo, con el frío es un perfume súper elegante Que viste muchísimo Porque no tiene por qué un perfume elegante no ser dulce Es un poco Como que a veces decimos un perfume dulce Y nos tiramos a lo mejor a lo floral O a otro tipo de aromas Que este perfume lo es Es muy floral Y tiene un patchouli maravilloso Ya sabéis, a mí me gusta el patchouli Pero hasta cierto punto Y este me parece una combinación maravillosa de notas Por un lado floral Por otro lado dulce Ya os digo, si os gusta este tipo de aroma O si no lo habéis probado Creo que Como digo, muchísima gente lo tiene Sé que muchas de vosotras Es uno de vuestros favoritos Y creo que es un básico Si os gusta el patchouli Y las notas dulces Este perfume es maravilloso Ahora voy a pasar a algo un poquito diferente Ya os he dicho que voy a traer Pues tanto familias olfativas diferentes Como precios, etc Sigo con diseñador Pero en este caso os voy a enseñar Este Mon Guerlain De la casa Guerlain Yo tengo el primero que salió Sé que se habla muy bien del Intense Pero lo he probado Y la verdad que yo estoy muy cómoda Y me gusta muchísimo este primero He de decir que Por lo que comentan Está reformulado Yo este ya lo tengo Ahora Pues creo que va para Tres años Si no recuerdo mal La verdad Creo que sí Que fue de hace dos navidades Por ahí, por ahí Me lo regalaron Así que en este caso El mío sería No reformulado Pero no sé seguro Si esté reformulado Como os comento Es algo que he oído Pero no os puedo confirmar Bueno, este perfume Sería de la familia olfativa Ámbar amaderada Y el anterior era Ámbar vainilla Que creo que no lo he comentado De salida lleva Lavanda y bergamota En corazón iris Jazmín Sandback Y rosa Y envase Vainilla de Tahiti Cumarina Sandal australiano Regaliz Benjui Y patchouli Aquí pues obviamente La lavanda es Bastante protagonista Un perfume También dulce Muy avainillado Tiene Esto es De verdad Maravilloso He de decir Que el mío Ha macerado El mío No estaba tan oscurito Y ahora pues Que ha pasado el tiempo Se nota que la vainilla Ha cogido bastante potencia Yo no es que tenga Muchos perfumes con lavanda Todo hay que decirlo Pero es verdad Que los que tengo Me parecen Maravillosos Ahora mismo Que recuerdo Tengo tanto Libre Le Parfum Que ya os lo enseñé En uno de los vídeos anteriores Y tengo este Ambos perfumes En los que la lavanda Es bastante protagonista Me parece un perfume Precioso Muy bien combinado Con el iris Como digo Avainillado Tiene el toque dulce Pero no No quita protagonismo A esa lavanda Que conjuga muy bien Con el iris Es un perfume Muy diferente Me gusta De nuevo Ya sabéis La casa de Arlen Ya lo comenté También en otros vídeos Y lo suelo repetir mucho Es una de las casas Que De diseñador Que más me gustan Un poco Los que De los pocos Diría Ahora mismo Que más apuestan Por hacer cosas diferentes Este Mon Guerlain Pegó muy fuerte Cuando salió Yo creo que Por diferenciarse Un poco De lo típico De meter lavanda Que es una nota Que se tiende a asociar Más a la perfumería Masculina Y que aquí sacaron Un perfumazo Precioso Yo sé que mucha gente Lo tiene de perfume firma Que lo tiene para algo Más habitual Yo en este caso Para mí Para mi gusto Lo siento más elegante No es un perfume O sea Si lo vestiría Tanto de día Como de noche Pero Con algo un poco Más formal No de carácter Tan informal Como me podría poner Otros perfumes Por eso Lo he querido Meter en este vídeo Un perfume Precioso Diferente Que Que me parece Súper elegante Y Súper distintivo Ahora os muestro Este Olé De Ramón Monegal Ya sabéis Que lleva poquito Conmigo De hecho Solo lo he utilizado Un día Pero yo ya gasté Un Dican Que tenía Pues Gracias a la Amiga Raquel Que fue la que Me dio a conocer Este perfume Esto es Una obra maestra De la perfumería Nicho Este Ramón Monegal Bueno Estamos aquí Unto un perfume Súper original Un perfumazo Que llama muchísimo La atención O sea Allá donde vayas Este perfume Va a llegar Antes que tú Es una bomba Olfativa Realmente Tremenda Lo catalogan Como floral frutal De salida Lleva piña Dátiles Y frambuesa En corazón Cedro Jazmín Y orquídea Y envase Abeto balsámico Almizcle Y vainilla Os digo una cosa Si podéis Si tenéis la ocasión De probarlo De acercaros A alguna tienda Nicho Que lo tenga Como sería Nicho Que es Una de las tiendas Que lo vende Aunque seguro Que hay muchas más Probadlo Probadlo Porque es Realmente Súper especial No he olido Nada parecido Es realmente Original Se nota muchísimo Ese dátil Con la piña Un punto Bastante Aromático Dulce Frutal Lo tiene todo Bastante amaderado También El toque floral Sinceramente Es lo que menos Le siento Ya os digo Es Es denso Pero a la vez Tiene un punto Fresco No sé si por ese abeto Es realmente Diferente Pero a la vez Provoca Muchísima adicción Desde que Yo se lo olía A mi querida Raquel En persona Este perfume Me enamoró El día que pasamos Con ella No paramos De olerla O sea Aquello Rendía y rendía Y nos venían ráfagas De su perfume Y al final Después de tanto Probarlo Quedarme con el Dican que nos trajo Para probarlo Y habiendo pasado el tiempo Supe que tenía que Comprármelo Y de hecho Pues me fui directamente A por el frasco grande Porque es un perfume Realmente especial Elegante Que viste Que llama la atención Que es diferente Os digo De lo mejorcito Que he probado En tema de perfumería Nicho Ya sabéis que No tengo muchísimos Poco a poco Me voy haciendo Con una selección Muy bonita Y muy especial Y este sin duda Es uno de ellos Ahora me voy Para el terreno Celebridad Que bueno Para mí De todos los perfumes De celebridad Que tengo Que tengo unos cuantos Para mí el más elegante Es este Sofía De Sofía Vergara Es un perfume Realmente Que merece Muchísimo la pena Dado su bajo precio Porque además Es un perfume Que se puede conseguir Por veintipico euros Creo que en su día A mí no me llegó Ni a veinte Creo que me costó Dieciocho euros Mirad el colorazo Que he ido cogiendo He estado tornando A un gris Hace oscuro Que lleva esto Esto lleva De notas de salida Zarza, mora, ciruele Y capullos Del grosellero En corazón Orquídea, rosa y violeta Y en base Notas amaderadas Vainilla Y sándalo Esto para mí Más que floral Lo sentiría Un frutal Amaderado De hecho Se cataloga Como ámbar floral Yo no lo siento Tan floral De hecho Aunque no se declare Diría que esto Lleva pachuli Creo que ya No es la primera Vez Que lo digo Le siento Un pachuli Bastante evidente Ya os digo Tiene esa salida Que puede parecer Muy frutal Pero sobre todo Lo que le siento Como un punto Incluso un poco verde Creo que por ese Casis que lleva Más que por el tema Frutal Es un poquito dulce Ya os digo Sobre todo Lo siento amaderado Con pachuli Ya veis Que un poco Hay un poco De denominador Común aquí En este vídeo Con el tema Del pachuli No todos lo llevan Pero si que es verdad Que es una nota Que según Combinada con que Me suele tirar A perfumes Pues un poquito Más elegantes No me siento A lo mejor Yendo Muy Muy desenfadada A lo mejor Por el día Con un perfume De este tipo Que es muy versátil Por ejemplo Esto para trabajar Me parece Si trabajáis en algún sitio A lo mejor De oficina Que no queráis Tampoco invadir a la gente Es un perfume Que viste mucho Pero que no Agobia a nadie No como por ejemplo El anterior Que ese es Allá donde vayas El perfume va por delante En este caso no Como digo Le siento una nota Así un poquito verde Un pachuli Bastante evidente Que no declaran Y luego un toque amaderado Y un poquito Dulce Pero vamos El dulzor Yo no lo No lo destacaría Excesivamente Viste muchísimo Tiene muy buena calidad No tiene salida alcohólica La calidad del aroma En general Me parece muy buena Yo ya lo compré Por buenas recomendaciones Que vi De mucha gente Que lo reseñaba Y he de decir Que si lo encontráis A buen precio Es una opción Muy muy buena Si queréis un perfume elegante Y no gastaros mucho dinero Es Yo os digo Muy muy bueno Ahora uno Pues que no va a sorprender A nadie Yo creo Porque Obviamente Lo tenía que sacar Es este perfume De Daniel Josier Tuberosa Este tuberosa De Daniel Josier Que mirad Que camino Está cogiendo He regalado Dickens A gente también Para que lo pruebe Sé que es un perfume Que cada vez que lo nombro Pues sube un poco El pan Ya me habéis He escuchado Nombrarlo varias veces Para mí esto Es la elegancia pura O sea De carácter floral Ya os lo metí también En el perfume De top De perfumes con nardo Que os lo dejaré Por aquí abajito También Por si lo queréis ver Se cataloga Como chipre floral Y esto Que lleva De salida Lleva nuez Moscada Especias Y zempachusil Toronja Y pimienta rosa De corazón Lleva nardos Flores blancas Y lan y lan Heliotropo Y osmanto Y envase Flor de vainilla El mezclito blanco Ámbar Y musgo de roble Aquí Ya os lo he dicho Muchas veces Me es muy difícil Muy complicado Describir este aroma Es un nardo Cremoso Pero a la vez No es denso No es empachoso Es fino Es delicado Ya os lo he dicho Lo repito Me casaría con este perfume Soy una pesada Pero si hago un vídeo De perfumes Elegantes Creo que es De los perfumes Más finos Mejor hechos Más bonitos Y favoritos Esto si tuviera que hacer Un favorito de por vida Este lo sería Porque es Una locura Es una locura Me encanta Es un perfume Además con una calidad Increíble Un rendimiento Brutal O sea esto Puede llegar a engañar Cuando lo pruebas Pero esto Tiene una proyección Que ojo Cuidadito Atomizaciones Ya os digo Que es una maravilla Cremosa Se nota bastante Que el ylang ylang Le da bastante densidad A este perfume Pero como repito Un perfume Un aroma Fino Delicado Súper balanceado No he olido No he olido nada Igual Con la nota de Nardo Así que pues Tenía que estar Si o si En este vídeo Ahora me voy A algo Mucho más Explosivo Más Podríamos decir Denso Diferente Cargante Algo Pues ya Para una persona Más adulta Porque este perfume Es para personas Pues que somos ya Un poquito más adultas Estoy hablando De este Poison De Dior Hacía mucho que no lo sacaba De hecho Y cuando me he puesto A recopilar los perfumes Para este vídeo Digo Este perfumazo Tiene que salir Este ya no es para todos Los gustos O sea Bueno Dentro de que cada uno Al final Creo que tiene su público Y muchas Compartir gustos conmigo Este ya Es un perfume De armas Toma De una mujer Ya mucho más adulta Este perfume Tiene muchísimo carácter Ya os digo Pero me chifla Se cataloga como Ámbar floral De salida Lleva ciruela Vaya silvestre Cilantro Anís Y palo de rosa De Brasil En corazón Nardo Incienso Miel blanca Canela O popónaco Clavel Jazmín Flor de naranjo Africano Y rosa Y envase Vainilla Ámbar Sándalo Almicle Heliotropo Betiber Y cedro de Virginia Se nota Que es un perfume Que ya tiene unos años Aunque es verdad Que yo ya tengo este Que está reformulado A mí esto me rinde Tremendamente bien El aroma Me chifla No he tenido ocasión De poder probar Pues uno No reformulado Pero que queréis que os diga Yo con ese estoy feliz Creo que llevo ya con él Dos añitos Y esto de invierno A mí de carácter nocturno Me parece Una maravilla Maravilla Se nota Sobre todo Un perfume Oscuro Misterioso Que es lo que me gusta A mí Pero elegante Se nota El toque frutal Sobre todo De la ciruela El incienso Juega un papel Muy interesante Aquí Porque le da Como un rollo Ahumadito Es floral Denso Ya os digo Tiene un poquito De todo O sea Es un perfume Sin duda Que hay que probar Porque yo esto No lo recomendaría Jamás Probar a ciegas O sea Comprar a ciegas Nunca Pero yo sé Que a muchas Y muchos Os podría gustar Porque esto incluso Lo puedo ver Perfectamente En un chico puesto Siempre pues que Te guste este estilo De perfumes Me tira un poquito A lo vintage Pero sin ser tampoco Algo que dices tú Uff Me huele ya A perfume añejo A perfume ya De los años Un poco Catapum ¿No? Que hay algunos Que dices tú Uff Esto ya pasó Pasó su momento O por lo menos A mí a veces Me pasa En este caso No es un perfume Con esos aires De antes Pero totalmente Rico Elegante Os digo Misterioso Realmente especial Este es un perfumazo De Dior Que espero que Nunca retiren Aunque esté reformulado El aroma Y el rendimiento Es muy bueno Así que pues Nada más que Recomendarlo Y voy a finiquitar Pues con otro Favoritísimo Aunque os he enseñado Siete Tengo más Perfumes elegantes Lo que pasa es que Como ya os comenté En otro vídeo Elijo siete Por siete Siete días De la semana Si queréis más Pues ya sabéis Amorcito Voy a terminar Con este Linterdit Eau de Parfum Intense De la línea Linterdit De Givenchy Aquí estamos Ante el típico Perfume Pues que Tanto este Como la versión Rouge Para mí Son mejores Que lo que sería El Linterdit Normal Siendo estos Flankers Bueno ¿Qué tenemos aquí? Aquí volvemos un poco Otra vez A la nota del Nardo Pero madre mía Esto ya Diferente De lo que De lo que os he enseñado Volvemos otra vez Al tema Nardo Pero otra vez Al tema Pachuli Ya veis que es un poco Lo que también Me gusta a mí Por supuesto En salida Lleva pimienta negra En corazón Nardo Sésamo Y flor de azar De naranjo Y en base Vainilla De Madagascar Pachuli Y vetiver Os digo una cosa El tema del sésamo No sé qué papel juega Exactamente en este perfume No lo sé Tiene una salida Un poquito picosita Bastante evidente De la pimienta negra Y luego esto Pues pasa un poco A un nardo Verde No lo siento Un nardo Denso Ni cremoso Al revés Un nardo Bastante verde Que se combina Muy bien Con el Pachuli Sobre todo Supuestamente Hay bastante Vainilla En este perfume Yo sinceramente Yo sinceramente La noto bastante Desapercibida Si desde luego Pero es un perfume Vainillado Este no lo es Aquí sobre todo Va a jugar un papel Muy importante Es el nardo Ese toque floral No es un nardo No es un nardo No lo es Tanto es Tanto este Como algún otro Descartarlo Pero si os gustan Los florales Pero con Pachuli Un poco rollo También La Noy Tresor No digo que sean Iguales Pero que van en esa Vibra de perfumes Así Diferentes Este no siendo dulce Yo lo probaría A mí se me lo recomendó el año pasado una compañera de trabajo A mí me gustaba mucho el Rouge y me dijo prueba este Y realmente me encantó, me parece precioso, elegante Muy sexy también, todo hay que decirlo Me parece un perfume bastante sexy El único sexy que diría de este vídeo A la par que elegante y nada Con eso vamos a terminar el vídeo Como veis un poquito pues propuestas diferentes Sí que es verdad que bueno, hay algún denominador común Como he dicho que sería un poco el tema nardo, patchouli Pero luego habéis visto que he metido pues perfumes frutales Un poquito más densos, un poquito más suaves, en fin Se pueden tener diferentes, yo creo que perfumes elegantes Pero con diferentes notas También un poco jugar a tener cosas pues que se distingan un poco Porque al final yo creo que tener perfumes que se parezcan entre sí Pues tampoco tiene muchísimo sentido Yo por lo menos, por lo menos dos o tres perfumes en colección Si no queréis tener tampoco una gran cantidad de perfumes en casa Que queréis tener pues algo más básico para todos los días Algo para ocasiones, por lo menos tema elegancia Yo metería tres diferentes Que cuando los uséis pues los disfrutéis Pero que sean diferentes entre sí O por lo menos es mi manera de verlo Espero que os haya gustado Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos Pues darle amorcito Comentando aquí, darle al me gusta Suscribiros que es gratis Que es totalmente gratis Nos vemos el domingo A las seis de la tarde Como siempre hacemos Paula y yo Los directos de las nubes y entre perfumes Y de hecho esta semana viene un invitado muy especial En el cual pues os he enseñado uno de sus perfumes Que es Daniel Josier Va a venir este domingo al directo Así que imaginaros la emoción De tenerlo con nosotras Vais a poder preguntarle cositas Vamos a hablar de sus perfumes Nos vamos a reír porque es un encanto Así que nada, ya sabéis Este domingo a las seis En mi canal Nos vemos con Daniel Josier Y con Paula Un besazo enorme Y nos vemos muy prontito Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!